Música Bueno, hay un escrutamiento por fuera de cámara que no quiero meter presión pero hay gente que está viendo cómo sale esta entrevista No sé si quieren decir algo ¡Aaah! ¡Expecto! Siempre, siempre tiene que haber aprendices Siempre se necesita de un aprendiz Eso estimula al docente, al que expone, estimula Si hay alguien atento y que tiene deseo de aprender ¿Tenés deseo de aprender? ¡Sí! Listo Excelente, bueno, ahora sí No es que nos vamos a poner serios pero hablemos de esta hermosa película de Radio Oriente Estamos con protagonista, director y que, no sé quién me quiere contar Vamos primero con el director El docente ya habló, el docente ya habló Si empezó por mí, serías irresponsable en tu tarea Vamos a contarnos un poquito cómo surge cuál fue la semilla, la génesis de esta película Bueno, nada, hacía rato que... Bueno, ya había dirigido, co-dirigido Hortensia 2015, no me acuerdo Y nada, venía la próxima pero como también soy productor nunca tenía el momento para ponerme a escribir el guión y qué sé yo Entonces ahí apareció Nico que es, bueno, amigo de David Vizbano que es uno de los pilares de la película Y bueno, a partir de una idea, de una obra de teatro que había hecho Nico qué sé yo, bueno, nos pusimos a escribir el guión Nico fue fundamental por eso para decir, bueno, mirá, el martes nos reunimos ya tenía el horario porque si no yo nunca me hubiera puesto y así la sacamos adelante terminamos el guión y después, bueno, la idea era hacer una película yo tenía la idea de que participara mi familia la mayor cantidad de los actores y no actores y bueno, trabajaron todos mis seis hermanos mis seis contándome a mí Violeta, o sea, sobrinos, Felipe sobrino-nieto, los chicos y después, bueno, toda gente, amiga Marcelo, Nico así que, nada ese fue como el punto de partida se fue desarrollando el guión y después, digamos la estética que yo propongo o la propuesta artística no es de las formales pero bueno hicimos muchos ensayos con Nico con Gonzalo Nico y Gonzalo que eran los personajes más oprimidos del pueblo la historia habla de eso de los poderosos contra las oprimidas bueno, hubo todo un trabajo muy de mucho tiempo con Camila Romaniolo y nada después ya empezamos a rodar empezamos en 2019 teníamos poca plata hicimos dos semanas seguíamos en febrero del 2020 hicimos una semana y al toque cayó la pandemia bueno entre temas financieros y todo el lío de la pandemia recién la terminamos de rodar en julio del año pasado las últimas dos semanas este así que nada ¿qué pasa? sí, todo está buenísimo qué sé yo a mí me encanta la película los chicos se disfrutó mucho o sea, todo el rodaje fue muy trabajar con gente amiga con buena gente gente bien predispuesta todo eso bueno, nada creo que le sumó mucho al resultado final ¿no? de la película bueno Bex no sé si sos de la familia de los hermanos que actúan o que no actúan ¿cómo te convocó él? no, me convocó me hizo leer el libro y me encantó y ahí elegí hacer el personaje me dio la libertad de elegir un personaje y hacer el traductor hago ese personaje y me divirtió hacerlo mucho estaba bueno estaba bueno estaba bueno está bueno porque no es spoilear pero no tuviste que hablar en chino en oriental en ningún momento no, no, no hice en un momento algo pero él me lo censuró me lo sacó por suerte por suerte no, tenía muy claro cómo era eso está bárbaro porque él armó todo un mundo un mundo que está buenísimo lo vuelvo a decir él diseñó toda la escenografía lo hace todo en su casa todo es muy artesanal la película y está divina es hermosa y para ver un cine nuevo o diferente a lo que estamos acostumbrados está buenísima la peli pero me fui al carajo ¿cómo es que era? ¿cómo fue que esto de los hermanos que acompañan a uno de los hermanos no, bueno nos conocemos desde que nacimos y eso por un lado y después trabajamos en el Forfay juntos y qué sé yo y él se dedicó a hacer cine y a producir cine y apareció ya alguna vez me había llamado para hacer otra cosa pero no sé qué pasó no me acuerdo puede ser puede ser y y este nada pasó eso que lo leí estaba buenísimo y está bárbara está bárbara está mejor de lo que lo leí yo y me imaginé está mucho mejor bueno eso ya ahí hay una crítica constructiva muy buena que no, no por eso es que qué mierda pero no pero viste que te pasa eso es raro que lees algo y después no resulta eso qué sé yo no, está buenísimo acá se potenció se potenció porque es todo el mundo que él armó lo ingenuo lo onírico los caprichos oníricos que uno tiene cuando duerme cuando sueña esas cosas ahí le hablaba con Marcelo eso es divino el el tipo pide un sándwich de jamón y queso y le explica cómo es el sándwich eso me impresionó mucho y eso en un sueño nada más lo tenés no lo podés no existe eso no está esa persona que hace eso o todas las pretensiones el tipo eso afuera con la oficinita y la mesita atendiéndose ahí nadie alrededor eso pasa en los sueños no pasa en otro lugar eso me encantó está bárbaro está súper lograda sí es verdad es verdad tiene mucho onírico tiene mucho de esto de ensueño y como decía Max vos armaste todo el diseño porque hay unos inventos que el señor Gonzalo también tiene ahí esos inventos también no voy a spoilear hay una plancha muy loca una radio ya la radio misma es rara sí bueno la plancha la hice yo hice bueno algunos de los elementos de los objetos que están ahí los hice yo el aire que se bueno varios pero después mi socio y amigo David Vivano que es que es un genio digamos ya van a ver estamos el año que viene sale la película Dale el libro rojo una animación increíble bueno nada él David junto con con Giovanni que es con quien trabaja armaron todo lo que está en la radio salvo ya te digo el aire y ese tipo de cosas o sea el tocadisco ese la caja fuerte bueno la caja fuerte sí este bueno es que eso es un sueño cómo vas a el tipo está esperando cómo lo abre le pone con unos imanes y se abrió es rarísimo todo eso me parece eso es el mundo está bárbaro nada eso sí los objetos sobre todo la radio ya te digo sacando dos o tres el micrófono lo hice yo después el resto es obra de David y Giovanni este que están increíbles son buenísimos y además nada tiene mucha experiencia en eso bueno y por último el lugar cuenten dónde fue y cómo fue porque como estaban contando antes Martín Nico debe haber sido todo una movida de la gente porque hacer una película en un pueblo chico siempre es un revuelo mirá costó encontrar el lugar porque porque digamos todos los los pueblos y qué sé yo ya están como modernizados te ponen feria te hacen ¿cómo se llama? las pinturitas esas ¿cómo es? ¿firulete no? firulete no los fileteados fileteados con no sé qué te ponen un muñeco y baila el tango bla bla y de buscar 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 apareció este pueblo después vi que había un documental que se había hecho ahí lo vi bueno y finalmente fuimos con David a verlo y sí era eso era el lugar después nada hay antenas cosas que tuvimos que borrar después pero el lugar es eso son dos cuadras que es increíble o sea no hay gente en la calle tiene una iglesia impresionante un teatro que bueno que aparece ahí en la película como el club de los cuatro eso es un teatro viste como ese tremendo teatro en ese lugar nada es increíble el pueblo es increíble después toda la gente de ahí que estaba recontra copada con que estemos filmando y después estuvieron hicieron de extra después nada fue buenísimo o sea la verdad que eso y después el resto se hizo en mi casa trato de de no este salir demasiado así que me ahorro un montón pero viene de familia ya acá estamos acá ya ah sí sí viene de familia en ocasiones sí 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 es así sí mira no lo había observado bueno felicitaciones a ambos esperamos verlos juntos en alguna otra locura hermosa como es Radio Oriente y bueno nada felicitaciones invitar a la gente a que vaya a ver la película a partir de cuando así la gente 12 de octubre en el Gomón 12 de octubre en el Gomón ¿sí? ahí no te la podés perder y en varios cines estate atento está buenísima no te la podés perder sí que vayan la primera semana que eso hace que después se siga uno proyectando felicitaciones gracias gracias efectivamente no eh está bien sí nos sumamos papá ahora de 45 voy esto quiere decir que no hay que pagarle nada a usted ninguna comisión nada Gracias por ver el video.